Hola que tal, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a sacar la canción Todo me gusta de ti, de Aarón y su grupo Ilusión Primero va a comenzar el acordeón Y a partir de que empiece a cantar Vamos a contar 17 compases Y vamos a empezar en el segundo tiempo Esta sería nuestra primera frase Re, fa, la, sol, fa, re, re, fa, la, sol Fa, re, 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 re Después vamos a dejar 12 compases Y vamos a entrar en el primer tiempo Vamos a hacer Otra vez Re, mi, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, re Do, re, mi, re, do Do, re, mi, re, do Do, re Dejamos 21 compases Y vamos a regresar prácticamente al principio Nuevamente vamos a esperar a que empiece a cantar Y vamos a partir de ahí a contar los 17 compases Y nuevamente haríamos nuestra primera frase Re, fa, la, sol, fa, re, re, fa, la, sol Fa, re, 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 re Dejamos los 12 compases Dejamos aproximadamente 25 compases Y para terminar la canción vamos a tocar Fa Fa, re, 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 re Fa, re, 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 re Gracias por ver el video.